hola hola les doy la bienvenida a este su canal papelería y novedades mar y ahora compramos poquitito muy poquitito juguetes chicas pero si se los quiero enseñar porque están bien bonitos y según yo y todos los nervios del mundo estaban a muy buen precio por ejemplo compramos esta ley vivo que está bien bonita la verdad a mí sí me gustó la monita este sí lo podemos abrir porque esto es mío chicas y les quiero enseñar la carita de la monita que está bien bonita lo único que no me agradó fueron los zapatos porque nada que ver con su con su disfraz o con su traje no sé de la ley vea su disfraz es verde digo rojo vean hasta las alitas y todo el show tiene la monita aquí tiene sus cositas estas dos antenitas vean que acá ya se le cayó lo vamos a buscar pero vean están bien bonitas las monitas vean la verdad a mí sí me gustaron lo que no les digo que no me acaba de gustar es la el zapatito que yo según yo y mi parecer debió de haber sido ya sea rojo o negro pero pues bueno así venía con estos pero no es el pequeño detallito no le quita que se vea bien mono a esta cosa esto sí debió estar un poquito más abierto no ahí ya ven como es uno de fijadas pero bueno de que están bien bonitas están bien bonitas y éstas tuvieron un costo de 70 pesos chicas y pues yo según yo estaban las compré a buen precio porque justo enfrente de la de la muralla china y sobre peña estaban a 90 y viene así su cajita ya vienen hasta la cajita viene bonita y pues de hecho no cabe así parada por eso no ponen así de ladito y pues eso no quita que se vea bonita la monita no de estos compramos tres piezas porque ya saben que yo les digo siempre 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 que yo prefiero tener este pues varias opciones por eso no me aviento a comprar 10 20 de cada cosa para tener opciones también hay justo está así pero enfrente en la acera de enfrente compramos estas bonitas también estas costaron no tuvieron un costo de 55 pesos chicas hay más colores pero ya sólo me alcanzó para estas dos porque si se las quería enseñar según yo éstas eran los colores más bonitos y lo novedoso lo padre de estas bonitas pues es que las niñas le mojan el cabello con un poco de agua calientita y se les pinta el cabellito todo de azul todo de morado de rosa y verde hay también me deja ya les mojas tú la cabeza bueno el cabello y ya se les pone del tono de su vestido así como este mechoncito que tienen aquí se les pone todo su cabellito ya cuando tú las mojas y éstas tienen un costo de 55 ya por caja ya baja a 50 chicas baja 5 pesos por caja hay cosas que no baja mucho hay cosas que si baja bastante y ya me dijo el chico que si le compro la caja completita pues me la puede llegar a bajar hasta en 48 pesos y pues ahorita que es temporada de juguete que todo eso está súper caro porque ya saben que el plástico está este súper barato súper escaso pues está bien chicas porque de verdad el plástico está bien escaso también nos encontramos con la plastilina play doh esta tuvo un costo de 50 pesos las cuatro piezas y no nos dice de cuántos gramos es cada plastilina pero pues ya saben que esta es como que la la básica la de la de la de carrera larga y a 50 pesos así el paquetito con cuatro colores chicas compré más solo que pues ya lo he estado vendiendo sueltas y pues dimos que les diga que no verdad aquí está otra bonita y les digo lo único malo lo único malo de ésta es que traen los zapatos hay no miren estas y las traen negras este sí le traen negros chicos los zapatos y bueno chicas ya de ahí nos pasamos a un lugar que se llama jungle méxico que está ubicado en república de colombia número 23 ellos ya están hasta casi al final al final de colombia bueno no al final porque si no al final final me refiero al final en el aspecto de que pues ya está bastante alejado de todo el gente río de gente pero pues tienen muy buenos precios ahí déjenme traigo todo y ahorita se los enseño y chicas en esta tienda compramos cabe mencionar que en esa tienda como en casi todas precio mayoreo es de tres piezas iguales o seis de toda la tienda pero como yo ya tenía pedido de ahí pues ya era prácticamente mayoreo lo agarrar para mí o mí o mí o tal les voy a mencionar que es pedido y que es este mío vale regadera esta regadera me gustó la tenían ahí en exhibición esta es para ponerle la llave sólo es adorno nada más que adorno pero vean al momento de que ustedes están abriendo la llave esta cosita da vueltas y tiene esta cosita que yo me imagino que aparte de que pues se ve cuco es para que no se echa a perder el agua no y ya la subes tú así y bien y ya la puedes poner para acá o para allá o para acá o para allá y así y ya y este es para acá para que se lo conectes a la llave se adapte a cualquier llave me dijo la chica y ya con esto le apachuras y ya este ya no se sale el agua ya no se cae con la presión del agua porque hay lugares que si tienen bastante presión de agua está por mayoreo tiene un costo de 17 pesos chicas y hay azul que es este este verde que si se alcanza a ver hay un poquito bueno se los enseño por acá arriba el verde la llavecita todas son amarillas vales acá de mencionar que hay sí y esta rosita son estos tres colores chicas vale que esto me lo pusieron al revés vean no más hay no cierto yo lo saqué al revés bueno rosita vale esos tres colores son los que manejan en la regadera para el lavabo funda para silla chicas me encargaron esta funda para silla está bastante coqueta la funda esta para la silla vean este es lo que tiene el respaldo bueno se las voy a enseñar bien espero mi clienta no se enoje pero pues se las tengo que enseñar bien porque está súper bonita 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 vean así va vean está súper hermosa ella me la encargó en blanco hay más colores y pues ya las patitas así quedan colgando ya vieron en el respaldo del asiento para que tu casa esté más que navideña vean nada más como brilla todo esto y esto ponen un costo de 100 pesos cada una chicas aquí es donde entra y aquí es donde entra el respaldo yo me imagino que lo hacen bastante ancho para que entre en cualquier silla porque luego ya ven que hay este comedores hay sillas que están de arriba bastante anchos como que van se van haciendo como que se la quito y yo me imagino que por eso lo hicieron así para que entre en cualquier en cualquier silla chicas en cualquier silla chicas pero si tienen bastante buenos precios ahí chicas me llamó la atención una bicicleta que estaba en 400 pesos pero aquí la cuestión es que no tenía pedales era sólo para que se empujara ahí está ya vieron esta la traje así chicas porque ya no había igual ya no había igual y pues son prácticamente el renito es lo mismo lo único que cambia es el cómo se llama el árbol de navidad ya vieron pero chicas estas cosas están volando de verdad volando literal volando ok también compramos este platito para perro que en realidad es para el gato de mi hija este si lo vamos a abrir porque pues este es de ella y este si se lo compre porque es este de metal vean tiene aquí su su gomita para que no se resbala en el piso y este pues se quita y se pone se me hizo bien práctico pues en un lado el agüita y en otro lado la comida porque siempre andamos batallando con sus platitos y ahorita ya está bien grandotote el gato se acuerdan cuando se los presenté era una cosita así creo y ahorita ya está así o más grandote ya no lo traigo porque es bien latoso y brinca para todos lados y como aquí hay un montón de cosas no me lo quiero imaginar aquí chicas les voy a sacar una fotito y se las voy a enseñar para que conozcan ya mi gatote que está enorme ese tomó un costo de 95 pesos se me hizo hola se me hizo bastante bien el precio y lo práctico que es esto también compramos también compramos un juego de pelador que es este porque mi pelador ya no sirve tiene lo que es un cuchillo que tiene con su esta cosa su portacuchillo no su protector tiene estas mini pinzitas y tiene en si el pelador que por acá pelas y por acá rayas chicas eso se me hace súper genial tiene dos usos en uno y son tres piezas también compramos lo que es las pinzas para cocinar vean estas yo las ocupo mucho en lo que es su casa para cocinar y se me hicieron a muy buen precio más que nada porque están bastante grandes ya vieron están grandes son grandes y estas tienen un costo de 20 pesos chicas porque las que yo tenía ya estaban medio bien gallas y tienen el mango rojo ver el mango lo tiene de plástico porque las que yo tengo todo 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 es de metal y a la hora de que tú agarras y se te quedó ahí tantito en el alumbre dejejole ya te andas ahí quemando y éstas se me hicieron a muy buen precio y aparte pues tienen como quien dice el mango de plástico y ya no se calientan tan tan fácil porque hasta cuando las tenía yo en la mano y las estoy usando para moverlo para voltearlo lo cosas así pues como es este metal muy delgado pues tiende a calentarse muy de volada y al momento de que hasta tú lo estás usando se calienta mucho lo de acá arriba y pues ahí ya te andas quedan quemando no este compré dos canasta para lavar compramos está que también se me hizo súper práctica ticas aquí me metieron gol déjenme les cuento aquí pues sin más palabras no aquí está para que puedas tú picar en tu lavabo y este y ahí mismo pues a lavar la verdurita y todo eso en el mismo compartimiento de acá abajo simplemente lo que tienes que hacer es esto así ahora sí que el tamaño que le dé porque hay unos lavabos bastante grandes y así no ya vas picando tú y vas aventando para acá para acá y ya así y aquí mismo la vas aquí mismo todo se me hace súper súper práctica esta cosa y este no está pegado ni nada simplemente tiene yurex ya vieron y eso también se me hizo muy buena idea este ok continuamos chicas porque ya saben que yo estoy haciendo vídeo y atendiendo a la gente de este compramos este blanco y este otro verde yo me compré este verde este verde es mío de mi cliente es el blanco gaby siempre me pide casi todo blanco de hecho todo lo que les estoy enseñando casi de aquí es de ella y a mí me gusta más el verde lo oscuro a mí me gusta más lo oscuro chicas diría mi abuelita que en paz descanse porque así no se ve la mugre estos tienen un costo de ochenta y cinco pesos chicas está a muy buen precio también porque está bastante bastante duro el el plastiquito de esta cosa vale también compramos juegos de especieros que este más bien es para la miel o para lo que ustedes quieran no pero ahí en la descripción ahí en la tienda así dice frasco miel este viene así va de hecho va así chicas viene al revés por lo mismo de él me déjenme ver cómo va así así chicos así va esta cosa va aquí así pero no se la meta obviamente porque ya les dije porque si no nos cierra la caja o tendría que estar más grande y pues la caja realmente no importa si está muy grande o muy chica porque pues la caja siempre se va a la basura y ya así está chicas viene con cucharita también vean es cucharita y este que es como cepillito chicas este es cepillito vale ok luego me dicen que no lo agarre con las manos porque es para comida chicas pues eso no tiene absolutamente nada que ver porque esto independientemente de que sea nuevo lo tienes que lavar estamos de acuerdo no lo puedes llevar este no lo puedes usar tal cual lo que lo sacaste de la tienda estamos de acuerdo ok chicas de este compramos tres chicas porque me gustaron me gustaron y ya empiezo a hacer mis compras para los regalos navideños de poquito a poquito para que cuando ya esté ya estemos en las fechas ya no se me haga tan pesada las compras de regalo navideño compramos también soporte para cubiertos chicas que es este esta chica se me hizo una genial idea y no está caro este costó 18 pesos chicas este es para las cucharas aquí no tengo cucharas obviamente pero bueno este lo pones ahí donde cocinas en en medio de la estufa que yo tengo ahí una el como se llama el comal que si casi ni lo ocupo y ahí ponemos este y aquí se ponen las cucharas chicas de hecho va así aquí pones el la agarradera el palito lo como le llames y de este lado pues la van la cuchara el volteador lo con lo que estés cocinando y pues aquí se queda ya sea el caldito de la sopa del guisado de los frijoles el aceite que estás haciendo un huevo yo que sé y ya lo haces un batidero en tu mesa porque así me pasaba a mí y según yo le ponía un platito y no sé qué tanto le ponía y el platito acababa ocupándolo para poner ahí los huevos o yo que sé y siempre tenía un méndigo batidero ahí de de caldillo de sopa de lo que sea y aceite y esta se me hizo muy buena opción para evitar esas cuestiones chicas este es mío este es para regalar ok a 17 a 18 pesos perdón la cortina para fiesta chicas que es esta vean yo me traje estos colores que siento que son los más padres están a 20 pesos chicas sale y si compramos la caja pues igual baja sale a 20 pesos y ya por caja baja sólo que sólo hay tienen feliz cumpleaños no tienen de otra cosa estuve buscando artículos navideños aparte de todo eso tan tan caro porque pues para uso personal está súper genial pero ya para vender pues como que no y así está chicas a 20 pesos hay más colores obviamente sólo que pues ya saben que uno como que le mide por aquello del no te espantes pero vamos a ver si de esa tienda sacamos compras compartidas porque por caja les vuelvo a repetir no baja tanto pero al final de cuentas esos 5 pesos 3 pesos 2 pesos lo que sea pues ya se les se le va acumulando a uno y ya puedes comprar otra cosita más o definitivamente evitarte la comisión que son las compras compartidas chicas compramos esta mica chicas que yo la había visto mucho en la tele que es esta que le pones al retrovisor no a los espejos este laterales de la puerta no se ustedes saben ahí se ve no y se supone que es para cuando llueva todo el alrededor donde no le pusiste esto se empañe y donde tiene esta cosita definitivamente no se te va a empañar y se me hace muy buena idea ya que cuando este vas manejando y llueve pues lo que necesitas es visibilidad y esto así te va a hacer un parotote bien grande trae 6 este 6 miguitas de estas vean aquí están no es cierto trae 2 chicas ahí decía que 6 pero por eso la abrimos ya decía yo 6 pa que si solo son 2 no pero aquí esta chicas una es para quitarle de un lado la otra es para quitarle del otro ahí te dice claramente cuál es de dónde cuál es de cuál y aquí está tú cómo se llama tú está para limpiar tú alcohol a este y me imagino que este es para que limpien los los vidriecitos antes de poner las chicas me imagino que si es así el asunto no hay chicas es que en serio tú hay estas estampitas que yo no sé para qué son pero bueno yo les quiero enseñar todo lo que está ahí esta cosa no y estas tuvieron un costo de 14 pesos chicas 14 pesitos estas y pues está súper bien les vuelvo a repetir para mí se me hace una genial idea porque de verdad que cuando llueve lo que necesitas es tener mucha visión mucha visibilidad y cuando llueve pues es lo que menos tienes no y luego que el vídeo se te empaña bueno esta es una idea genial 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 los chinos luego si se la rifan la verdad compramos dos de estos digo amo yo les voy a decir qué tal funciona y este y si si vale la pena o sea no es mucho lo que gastas en sí no es mucho pero digo volviendo a lo mismo vas gastando de 14 de 10 de 5 a lo tonto pues al final del mes ya cuánto te gastaste a lo bruto no y compramos estas hermosuras de vasos chicas ya nada más estos vasos me encantaron tienen un costo de sesenta y cinco pesos vean nada más están bien cucos están bien cucos la pachuras la estrellita ya abre y aquí está el popotito miren o sea obviamente viene todo suelto ya cuando tú lo vendes ya le pones acá sobre este ahí está y trae su su colgadera chicas este va acá y pero ok que así no se puede colgar tienes que poner la tapa chicas si no sirve a porque es que pone la chava la tapa chicas no se me acelera vale ya le está para sacar y ahora sí ya a colgarse ha dicho no y éste ya lo puedes acomodar la manera de que no te estorbe pero antes de que lo acomodes para mi permita y ahí está y aquí está para que lo hagas lo largo que tú quieras no ahí está y viene bastante larguito el el de este o ya sea que como mi hijo que se lo lleva al lado de la mochila pero está bastante cuco bueno a mí sí me encantó no sesenta y cinco pesos chicas este ya nada más me encontré este tono aquí está el otro también lo que no me gustó es que no coincide el dibujo con esto pero pues bueno chicas ahí está igual le tienes que acomodar el popotito su de esa la cita y esta vean de los que sí quedan muchos son blancos que blanco no me lo traje chicas es que el blanco siento que no se vende tan también pero bueno del que sí queda un montón o no no es del blanco y el chinito trataba de explicarme pero de verdad yo no lo entendía porque a la hora de ir a pagar le pregunté que si de estos iba a traer más y eso es todo lo que compramos en esa tienda chicas y eso es todo lo que compramos en esa tienda chicas ay no es cierto me falta el esquinero del baño ay vean es esta cajototota que más o menos dénse una idea de cómo ella vieron tiene cuatro compartimentos bueno cuatro de estos pisos como quien dice los ganchos para los este los acates y acá tiene un como palito para poner la toallita está muy bien y esta cosa costó 250 pesos nada más que la caja si viene bastante 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 grande dice que soporta 16 kilos y en esa tienda nos gastamos 1584 pesos chicas espero les haya gustado la les haya gustado la compra de esa tienda porque en lo que es a mí me encantó me encantó esa tienda vamos a regresar a ver qué más hay de navidad ay si es cierto les comentaba cómo se me van mis cabras al monte que había una bicicleta estaba en 400 pesos se me hizo un precio súper súper bien pero ya viéndola detalladamente ya si bien 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 nos dimos cuenta que no tenía pedales le preguntamos a la chica que nos cobró y dice que así venía el modelo que sólo es para que el niño se suba y con sus patitas y haga así como cuando apenas vas empezando pues y digo que por un lado si está buena la idea porque hay niños que apenas van empezando o de plano les da miedo y aunque tengan los pedales así se van aventando pero pues ahora sí que cada quien porque de primero se me hizo una buena idea y ya luego ya analizándolo bien digo pues el niño nunca va a aprender a andar en bicicleta no porque posteriormente pues ya intentas darle a los pedales aunque te des tus zapotazos no pero así pues nunca vas a poder y pues creo que ya es todo todo chicas no sé déjenme ver un segundito que me falta bueno chicas les enseño este último adquisición de la cruela gorda y hermosa y preciosa a mí me encantó esta mona tuvo un costo de 160 pesos no sé si sea porque es personaje no sé si sea por la razón que todo el mundo dice pero pues está a ese precio ya chicas y de que está bella y está hermosa pues está bella y está hermosa vean su cabellito está bella la verdad está bella no 160 pesos porque cruelas ya casi no hay yo creo que ha de ser esa y compramos ya los prematuros chicas que el año pasado fueron un furor esto de los prematuros no sé si este año vaya a ser exactamente lo mismo vean qué preciosidad de mono y chicas desde ahorita ya está súper escaso fue a tres cuatro cinco tiendas porque me encargaron uno así con sus ojitos cerrados y pues no había no había no había hasta que dimos con esta tienda que está acuérdense esto ya se los había enseñado acuérdense chicas este proveedor ya se los había enseñado el año pasado esos proveedores pienso creo que si es de cada año por lo mismo de que son puro juguete lo que ellos manejan ellos están en joaquín herrera casi esquina con circunvalación en frente de los baños chicas ahí van a encontrar a ángeles creo que si se llama ángeles chicas porque ya tienen ya tienen ahí más gente deje les pongo bien que y ahí tienen estos monitos en 140 pesos chicas en lo más barato que encontré y por no decirles que es el único lugar donde los encontré pero ahí los tienen en 140 pesos chicas sale y ya me dijo que si llevamos así de bastantito pues que nos baja un poquito más el precio vale para que tengan en cuenta esto también sólo que esta preciosura y hermosura ya están pedidas y dadas chicas eso es pedido hoy ya me dijo eso es pedido chicas y si tienen alguna duda algún comentario pues ya saben háganmelo saber por sus comentarios valga la rebusnancia y que más pues ya saben que yo les hago sus compras por una comisión del 20 por ciento del total hago envíos a toda la república mexicana también foráneos digo extranjeros que más suscríbanse suscríbanse bye bye y y Gracias.